Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Iván Duque ordena retirar la reforma tributaria. Luego de cuatro días de protestas y la petición de sectores de liberalismo, cambio radical, entre otros, Iván Duque le pidió este domingo al Congreso retirar la reforma tributaria y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto en consenso con los parlamentarios y sectores de la sociedad civil. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Se aclara que no se sabe qué tan real sea este tipo de información. Hay que comprobarlo verdaderamente y nada, muy importante es su argumento. La reforma no es un capricho, es una necesidad. Así sentenció el jefe del Estado tras argumentar que esto se hace para estabilizar las finanzas y recolectar los recursos necesarios para pagar los gastos que se requieren y ayudar a los más vulnerables. ¿Retirarla o no? No era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el ingreso solidario, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estrato 1, 2 y 3, extender el subsidio a la nómina a través de PAEF y extender la devolución del IVA. Así puntualizó. Anunció que ha venido dialogado con representantes de algunos partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables. De este modo, Duque dijo que el principio de la propuesta es que los de mayor ingreso contribuyan solidariamente con los más vulnerables. Asimismo, enfatizó que las líneas que se han evaluado luego de escuchar las propuestas de la ciudadanía, la ANDI, el Consejo Gremial y los partidos políticos son sobre tasa de renta temporal e empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, profundizar programas de austeridad del Estado. También fue enfático en que el consenso despeja a percepciones y reiteró que no habrá incremento para el IVA de bienes y servicios y ni se cambiarán las reglas existentes, tampoco aumentará la base del impuesto de renta. El mandatario también invitó a la construcción y no al odio ni a la destrucción. Es el momento de trabajar en conjunto entre todos y sin mezquindad. El propósito de construir un consenso solidario nos debe permitir proteger a los más vulnerables, las finanzas de la nación y la reactivación de nuestro país, así es como sigue afirmando. Hay que recordar que este viernes Duque ordenó sustituir el texto de la reforma con una ponencia sustitiva, no obstante ahora pidió retirar la reforma. Con esto el gobierno busca dar terminados los paros y salvar la reforma tributaria, entre comillas, ¿no? Ahora el gobierno y los partidos se sentarán a concertar cómo será el nuevo proyecto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.